Solitario Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario El colegio de la vida me educó Pues el polvo del camino me ha formado Solamente el invierno cruel Oh, solitario Oh, solitario A veces sueño ser el rey de gran poder Y sueño con casquillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario A veces sueño ser el rey de gran poder Y sueño con casquillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con ser tan solo el rey de gran poder Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me juzgue ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Oh, solitario Porque tu amor Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas Hablando los dos Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo dicen Eso no saberán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso Sigue la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver qué día No hagas caso No hagas caso de la gente Sigue la corriente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente Sigue la corriente Y quiéreme más Conmigo te llevaría 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 No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Tu vez engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Más luego tú verás Te lograré olvidar Pueña mariposa del amor Más luego tú verás Juguete del destino tienes corazón, tu amor no vale nada. Quisiera olvidar aquel ayer contigo, hubiese preferido escuchar a un amigo, quisiste engañar mi corazón, recuerdas, tus besos, tus caricias, tu calor, hojas muertas. ¿Por qué mojaste así? No tienes corazón, mujer, tan solo mujer, aprende a querer. Quisiera olvidar aquel ayer contigo, hubiese preferido escuchar a un amigo, quisiste engañar mi corazón, recuerdas, tus besos, tus caricias, tu calor, hojas muertas. ¿Por qué jugaste así? No tienes corazón, mujer, tan solo mujer, aprende a querer. No tienes corazón, mujer, tan solo mujer, aprende a querer. No tienes corazón, mujer, tan solo mujer, aprende a querer. Dame la almohada de tus sueños, soñaré que piensas solo en mí. Dame la almohada de tus sueños, y quiero que al soñar, vengas tú. Soñarte, besarte, besarte, y aún más. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Realiza, dame la almohada de tus sueños, y quiero que al soñar, vengas tú. Vengas tú. Soñarte, besarte, y aún más. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, y quiero que al soñar, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a ser hijo, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a ser hijo, yo te enseño a enamorar. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Y ver mis sueños, vengas tú. Yo te enseñas a ser hijo, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a seguir, yo te enseño a enamorar Música Te siento hoy tan cerca de mi ser y estamos lejos Quisiera olvidar que es así, pero no puedo Me siento morir Cuando tú no estás Quiero verte otra vez a mi lado Quiero sentir tu calor, recordar Lo pasado, vivir lo presente, pensar en lo añorado Quizás pasemos mucho tiempo, alejados Daría yo la vida si pudiera por alcanzar lo anhelado Te quiero mujer Deseo tu ser, deseo tu ser Quiero verte otra vez a mi lado Quiero sentir tu calor, recordar Lo pasado, vivir lo presente, pensar en lo añorado Música Quiero verte otra vez a mi lado 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 Yo soy un vagabundo No tengo ningún rumbo Ni sé a dónde voy Y yo, bajo el sol y las estrellas Y bajo el sol y las estrellas Dejando hoy mis huellas En días de dolor Soy un vagabundo Que va por el mundo Soy un vagabundo Con amor profundo Soy un vagabundo Que va por el mundo Soy un vagabundo Con amor profundo Por el mundo peregrino, sé que soy un soñador No me paro en los caminos, si no hay sombra ni una flor Qué tristeza y qué alegría, si no hay en quien pensas Mirar solamente el río, murmurar y murmurar Yo soy un vagabundo, no tengo ningún rumbo, ni sé a dónde voy Yo traigo frías las miradas, de tantas madrugadas, que a mi alma despertó Soy un vagabundo, que va por el mundo Soy un vagabundo, con amor profundo Soy un vagabundo, que va por el mundo Soy un vagabundo, con amor profundo Por el mundo peregrino, sé que soy un soñador No me paro en los caminos, si no hay sombra ni una flor Qué tristeza y qué alegría, si no hay en quien pensas Mirar solamente el río, murmurar y murmurar Yo soy un vagabundo, no tengo ningún rumbo, ni sé a dónde voy No me paro en los caminos, si no hay en quien pensas No me gustaste, no tengo ninguna flor No me gustaste, no sé a dónde voy Yo soy un vagabundo, que va por el mundo Voy a ver, así a dónde voy No me gustaste, no sé a dónde voy No me gustaste, no sé a dónde voy Yo soy un vagabundo, que va por el mundo No puedo más quedar así, a esperar, que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño en las horas y volvido, solo estoy sin ti. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada aguada y lo nudo de un camino triste. Donde cae la estrella en nostalgia del ayer que ya no existe. Ni el sol que quema en mi rostro no disipa ni hastío. Si al menos yo pudiera ver brillar tus ojos de camino. Preciso olvidar pero existo. Preciso saber que yo existo, yo existo, yo existo. Y la lluvia cae en mis ojos cubiertos por el llanto. Y mis lágrimas mezcladas con la lluvia gritan que te quiero tanto. Busco dentro de mi gran destino la fe que no se alcanza. Soy un pobre resto de esperanza al lado del camino. Preciso saber que yo existo, yo existo, yo existo, yo existo. Que yo existo, yo existo, yo existo, yo existo, yo existo. Y mi vida es un gran destino la fe que no sale. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!